Hola, buenas tardes. ¿Pudiste trabajar hoy? Sí. ¿De qué trabajas? Seguridad. Seguridad. Muchas horas, ¿no? Sí, algunas. ¿Y el viaje te trastornó mucho haber llegado a trabajar hoy? Vine en colectivo. Qué suerte. Hora y media, más o menos. Estás sonriendo. Te noto que el sembrate no te cambia a pesar de las malas, de las paredes. ¿Qué vas a hacer? Hay que reírse igual. Hay que hacerlo igual. ¿Estás a favor o en contra del paro? Eso, eso. Estoy a favor. A favor del paro. Sí. Pero no pudiste parar. A favor del paro. Nosotros no podemos. ¿Hubieras querido parar si tuvieses la posibilidad? Si hubiese tenido la posibilidad, sí. Sí, pero no podía faltar. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, pero le dejas. ¿A favor del paro o en contra del paro? A favor. A favor del paro. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Por el tema de los pagos, más que nada. Por el país. Porque es difícil de acción económica. Exactamente. ¿Pudiste trabajar igual hoy? Sí, hoy se trabajó igual. ¿De qué trabajas? En un depósito. En un depósito. Rápido. ¿En favor o en contra del paro? A favor del paro. ¿A favor del paro? ¿Por qué? Sí, porque esto nos perjudica al gobierno que estamos, nos perjudica a todos. Muy bien. A ver acá. Aguante el paro. A ver acá. En favor o en contra del paro.